Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caleb Terriorellana, soy Líder de Analítica Avanzada en Informes. Ahora voy a mostrarles el paso a paso de un pronóstico de ventas para el sector comercio. Vamos a hablar sobre ciertas problemáticas alrededor del pronóstico de ventas, sobre algunas variables a considerar y la demostración. Bien, estas son las problemáticas más importantes alrededor del pronóstico de ventas. Sucede que a veces los clientes cuando van a hacer las compras a los supermercados, por ejemplo, a veces sucede que existen inventarios faltantes, no hay productos. Y eso sucede también por una mala gestión de los inventarios. Algunas empresas probablemente no analizan el histórico de ventas, la rotación de productos, y es por eso que los inventarios les hace falta. Y eso conlleva a que los clientes estén insatisfechos con la tienda porque no encuentran el producto que necesitan. También puede ser un factor para la excepción de clientes. De repente son clientes que suelen ir a ciertas tiendas, pero si generalmente no ven el producto, entonces se van a la competencia. Entonces puede ser un factor para la excepción también. Otro punto importante es que impacta también a la gestión de la cadena de suministro. La cadena de suministro conlleva diversos procesos, pero si se analiza correctamente el patrón de ventas de ciertos productos, eso influye en la gestión de la cadena de suministro, por ejemplo, para tener un estimado de cuánto debo producir según la rotación de mis productos. Y tener ese valor de cuánto tengo que producir según las ventas, eso también impacta en la logística y transporte. Porque se tiene que gestionar la cantidad de transportistas que tienen que llevar los productos. Eso también impacta a las agencias que hay que llevar estos productos. Y cómo se va a distribuir, entregar, dónde se va a almacenar. Entonces el tener el pronóstico de ventas previamente, anticipadamente, ayudará a gestionar mejor estos procesos. Estas son algunas variables a considerar, muy importantes, como por ejemplo el histórico de las ventas, tener el inventario actual, los pedidos pendientes por llegar, el stock de seguridad, cobertura de inventario, el lead time de los proveedores, y también, por último, la previsión de las ventas que debe tener el área comercial. Bien, la demostración va a referirse a desarrollar un modelo que pronostique la venta futura de un producto según la demanda de cada tienda. Este es el ejemplo de la data que tengo. Miren aquí las columnas, son cuatro columnas. La primera columna es el producto, la segunda es el punto de venta o la tienda, la tercera columna es la fecha de venta histórica y la cuarta columna es las ventas semanales. Entonces, bueno, tengo toda esta información del producto 1, producto 2 y todos los distintos puntos de venta. La demostración que voy a hacer va a estar relacionada a pronosticar un producto, pero en todos sus puntos de venta. En todos sus puntos de venta. Para eso voy a utilizar la herramienta SPSS Modeler utilizando también el lenguaje Python para poder desarrollar estos modelos. Y así poder generar automáticamente cada serie o cada modelo por cada punto de venta. Bien. Entonces. Ok. Esta es la herramienta IBM SPSS Modeler. Aquí tenemos. Aquí está. Bien. Entonces acá tenemos la fuente de datos. Ok. En este nodo de origen. Acá le doy vista previa para confirmar que la carga está correcta y ahí están los datos, ¿no? Producto 1, punto de venta 1, etcétera, etcétera. Esta es una vista previa de los datos. Ok. Si quiero ver la cantidad total de registros, pues ejecuto esta tablita y vemos que son 396.000, digamos, ventas, ¿no? Toda la información tiene 396.015 registros. Bien. Entonces, bueno, lo que sigue aquí en la ruta es una preparación de datos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, aquí lo que hacemos es una conversión correcta del año para luego obtener una variable que me brinde el año mes, ¿no? Porque en esta tercera columna tenemos las fechas, digamos, exactas, ¿no? Semanales, principalmente. Pero ya con las funciones que tiene la herramienta lo vamos a llevar a tener otra variable llamada año mes, ¿no? Porque los pronósticos queremos llevarlo a ese nivel, a año mes. Listo. Quitamos ciertos valores negativos, ¿no? Bueno, en este caso es criterio, ¿no? También hay que confirmarlo con el negocio, ¿no? En este caso, quitar los negativos puede referirse a quitar las devoluciones, ¿no? Pero eso hay que confirmarlo con negocio, ¿no? Porque puede ser incluido también. Y ya con eso hacemos agregaciones para poder tener las sumas de las ventas mensuales, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a tener la suma mensual del producto 1 en el punto de venta 1, ¿no? En tal mes. Y así sucesivamente de todos los productos y los puntos de venta. Bien, la demo, como les decía, está desarrollado para pronosticar un producto, pero en las distintas tiendas, ¿ok? Pero igual, eso no impide que los modelos, que esta serie de tiempo sea para todos los productos y todas las tiendas, ¿no? Pero para este ejemplo vamos a seleccionar solo un producto y ese producto se va, digamos, a desarrollarse su pronóstico en las distintas tiendas. Ok. En la parte de acá creo una variable para identificar la serie, ¿no? Digamos, esta variable lo que estoy haciendo prácticamente es concatenar producto con punto de venta, ¿no? Entonces, esto va a significar el producto 1 en la tienda 1, ¿no? El pronóstico de producto 1 en la tienda 1 y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, acá esto sería producto 1 en el punto de venta 2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, crear esta serie me va a ayudar para poder hacer la automatización. La automatización. La automatización. Bien. Si quiero ver la cantidad de series que pueden desarrollarse, bueno, aquí hago un agregar, ¿no? Un group buy, digamos. Correcto. Y eso quiere decir que el producto 1 digamos, se vende en 45 tiendas, ¿no? El producto 1 se vende en 45 tiendas. Lo que va a hacer este desarrollo va a seleccionar las 10 primeras series que en este caso se refiere a las 10 primeras tiendas, ¿no? Ok, entonces seleccionamos un producto. Ese producto se vende en 45 tiendas pero para esta demostración vamos a desarrollar el pronóstico para las 10 primeras tiendas, ¿no? Si le ponemos un contexto podría ser de repente de las 10 tiendas con mayor rotación, por ejemplo, ¿no? Pero nuevamente eso no impide a que el pronóstico sea para todas las 45 tiendas, ¿no? Para esta demostración vamos a escoger las 10 tiendas. Bien. Aquí va a haber una selección de la serie, ¿ok? Y eso va a ser igual a un parámetro. Este parámetro va a, digamos, va a iterar este parámetro va a iterar en base a esto de aquí a las series, ¿no? en base a las series entonces esa condición va a rotar, ¿no? O sea, va a decir serie igual a a la serie 1-1 o sea producto 1 en la tienda 1 luego va a iterar va a hacer otra iteración y va a decir ah, ya ahora quiero pronosticar el producto 1 en la tienda 2 luego el producto 1 en la tienda 3 y así sucesivamente y así sucesivamente ¿ok? De esa manera ¿con qué información va, digamos, a conversar va a conversar esa selección? con esta tabla llamada TBL-1 ¿ok? Entonces, este parámetro P-Venta va a conversar con esto ¿ya? en el desarrollo del código ahí es donde se va a observar esto bien ok ahora lo que sigue luego es este nodo tipo que cumple la función de la lectura de las variables ¿correcto? se define los niveles de medida de las variables para que los modelos se puedan desarrollar en este caso en esta demo estamos compitiendo tres modelos ¿ok? Entonces, estamos compitiendo acá, por ejemplo estamos utilizando el movilizador experto según algoritmos de suavizamiento exponencial eso quiere decir que de todos los modelos de suavizamiento exponencial va a escoger el mejor entonces este primer modelo es un movilizador experto de algoritmos de suavizado este segundo modelo es específicamente un modelo de suavizado exponencial llamado estacional simple y el tercer modelo es otro modelo específico de suavizado exponencial llamado tendencia amortiguada con estacional aditiva entonces si se dan cuenta estamos comparando tres modelos ¿no? el experto ¿no? el movilizador experto y dos modelos específicos la herramienta tiene diversos métodos de suavizamiento exponencial y también métodos arima ¿ok? también tiene los métodos arima ¿correcto? bien entonces como se van a generar tres modelos lo que hago aquí es crearle un nombre a cada modelo ¿no? creo una variable creo una variable llamada modelo y bueno le estoy poniendo el nombre del modelo ¿no? por ejemplo lo que está en la parte de arriba voy a crear una variable que le llame experto suavizado exponencial el segundo estacional simple y el tercero tendencia amortiguada con estacional y aditivo entonces estos tres modelos los anexo eso quiere decir que lo junto digamos junto a la data por bloques ¿no? de manera vertical digamos hacia abajo ¿ya? a ver un momento ahí voy a hacer una primera una primera corrida ahí está ¿no? este es un ejemplo ¿no? aquí está por ejemplo la data aquí está el año aquí está esta variable future flag significa si miramos si lo miramos así miren todo esto hasta acá si miramos la segunda columna future flag 0, 0, 0 y el último es 1 ¿no? eso quiere decir que todos los ceros es la data que digamos existe ¿no? que tenemos ¿no? que es justamente la data que se ha usado para modelar y el registro 1 significa el pronóstico el pronóstico entonces si vemos las tres primeras columnas las ventas mensuales esas son las ventas históricas y donde está el 1 future flag 1 este es acá dice dólar nul porque claro no se sabe la venta futura de ese mes ¿no? pero en qué campo está la venta futura aquí en este otro campo dólar ts ventas entonces los modelos ¿ok? obviamente van a van a arrojar nos van a brindar los pronósticos y en este caso los pronósticos están en esta en esta cuarta columna llamada dólar ts ventas mensuales ¿no? entonces el pronóstico del mes siguiente es este ¿no? 1331 ¿ya? entonces recuerden que hemos hecho tres modelos y los hemos anexado que eso significa poner los modelos poner la información por bloque y eso está aquí ¿no? el primer bloque es este modelo ahora miren la columna de la derecha expertos a visión exponencial ese es el primer modelo el segundo modelo estacional simple ¿no? miren la última columna y el tercer modelo tendencia amortiguada listo entonces al tener tres modelos ahora viene la pregunta con cuál nos quedamos ¿no? entonces luego ya viene la parte de análisis para seleccionar el mejor modelo entonces lo que se aplica aquí es un cálculo del error en este caso vamos a considerar el error absoluto promedio ¿qué significa? que bueno vamos a hacer la diferencia entre las ventas mensuales lo real menos las ventas pronosticadas entonces al hacer esa resta vamos a tener el error de predicción el error de predicción luego el criterio que estamos utilizando aquí es ok voy a seleccionar las ventas históricas y voy a seleccionar los últimos seis meses de las ventas históricas ¿para qué? para calcular un promedio de ese error ¿no? un promedio de ese error entonces al hacer ello vamos a obtener esto de aquí miren entonces tenemos este resumen ¿no? de los tres modelos de la serie tal ¿no? en este caso la serie producto 1 en la tienda 10 y acá tenemos los errores ¿no? 125, 5, 6, 7 el segundo modelo es lo mismo pero aquí hay otro modelo que tiene más error inclusive entonces si miramos acá de los tres modelos estos dos modelos son los que tienen menor error menor error ¿no? entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el modelo con el menor error aquí podría ser cualquiera de estos dos entonces ¿en dónde seleccionamos el modelo con el menor error? acá con esto este distinguir realiza un distinct ¿no? por punto de venta y va a seleccionar ahí está miren el modelo con el menor error entonces hasta ahí ya compara los tres modelos selecciona el modelo con menor error promedio recuerden que el error promedio el criterio que se está utilizando es calculándose en base a los seis últimos meses y luego lo uno con la información original ¿no? para ya tener toda la data ¿no? toda la data del pronóstico del modelo escogido ¿no? y listo y listo bueno luego creo un par de variables simplemente para para digamos tener para obtener esto simplemente estas dos variables ¿no? creo estas dos variables simplemente para saber cuál es el punto de venta en este caso según la serie es la tienda 10 y cuál es el producto según la serie es el producto 1 entonces si se dan cuenta hasta aquí este es el pronóstico de ventas del producto 1 en la tienda 10 ok pero lo que vamos a hacer es hacer un pronóstico del producto 1 en las 10 en las 10 tiendas en las 10 tiendas entonces lo que voy a hacer aquí es acá hay unos cachés para que para que el proceso sea más rápido pero como aquí hemos hecho las pruebas esto se ha llenado entonces lo voy a vaciar ya ahora esos pronósticos los voy a guardar en este archivo en este archivo se van a almacenar las series y las predicciones ¿no? pero para que digamos esto pueda correr automáticamente este archivo lo voy a crear por código también ¿no? entonces primero pongo estos tres nodos que están aquí para crear la serie vacía ¿no? para crear perdón para crear el archivo vacío miren ahí está ahí estoy creando un archivo vacío ¿no? estoy colocando las variables que van a tener mi resultado final o mi tabla final el modelo la serie el año mes los pronósticos etcétera el punto de venta y el producto entonces ese archivo vacío como ya lo creo acá arriba entonces se va a ir almacenando acá mismo ¿no? en este en este nodo que se llama exportación de datos ¿no? bien ese es el flujo y donde está digamos el código python para que va a ejecutar todo esto acá herramientas propiedades de ruta ejecución entonces esta es la parte digamos de python para que pueda ejecutarse esta ruta ¿no? entonces aquí estamos usando el código python como pueden ver acá por ejemplo acá recuerden que tenía una tabla TBL1 donde tiene las 10 tiendas ¿no? para pronosticar acá está nombrado por ejemplo ¿no? TBL1 ¿no? entonces el código está desarrollado para que se puedan ejecutar 10 pronósticos ¿no? de manera automática ¿sí? 10 pronósticos de manera automática entonces la ejecución es sencilla vuelvo acá y acá hay un botón que dice ejecutar este script entonces le damos aquí a ver antes antes de darle voy a borrar un poquito los resultados ahora sí aquí ejecutar ejecutar script listo ya le di play podemos ver aquí las corridas que se van a hacer ¿no? ahí sale la tabla de los 10 registros acá me está diciendo la sobrescritura claro como ya como yo ya creé el archivo de resultados entonces voy a voy a crearlo otra vez entonces le digo aceptar listo entonces ahí está corriendo nuevamente ahí está corriendo la ruta ¿no? segundo modelo tercer modelo desarrollado y listo ya salió la primera serie salió el primer pronóstico ahí está el gráfico otra vez está ejecutando ya para la segunda tienda y ahí está la serie de la segunda tienda entonces y así sucesivamente el el código de Python hace que esta ruta se ejecute varias veces ¿no? de manera automática porque si lo hubiese hecho o sea si no hubiese usado el código el código Python tendría que tendría que cambiar la selección de la tienda manualmente y dar varias ejecuciones para que se desarrollen las 10 series ¿no? pero como es un tema de digamos de repetir procesos de ejecución entonces ahí nos ayudamos con Python para que pueda desarrollarse rápidamente ahora si se dan cuenta para ejecutarse esto de aquí pues le he dado play en este en esta ejecución ¿no? en esta parte de aquí pero también mencionarles que se puede crear un archivo bat bat punto bat para que la ejecución pueda hacerse automáticamente o sea con el software cerrado ¿no? con este archivo punto bat podría llamar al software y ejecutar la ruta ¿no? o sea también se puede automatizar con el software cerrado o apagado ¿no? en este caso el sistema el sistema operativo automáticamente abriría el software y haría la ejecución entonces bien aquí ya terminó porque ya terminó con las 10 series entonces si miro mi archivo ahí está ahí está ventas por ventas por punto es justamente el archivo perdón aquí está resultados series resultados series recuerden que es el archivo donde se va a guardar todos aquí está resultados series es el archivo donde se va a guardar todos los pronósticos y aquí está ¿no? justamente se está creando ahorita 1 de julio 1123 ¿no? si lo abrimos ahí está ¿ven? ahí está el modelo la serie ¿no? si miramos la segunda columna de la serie producto 1 en la tienda 1 producto 1 en la tienda 2 y así sucesivamente ¿no? producto 1 en la tienda 4 hasta producto 1 en la tienda 10 ¿no? entonces bien bueno eso era lo que quería mostrarles y les agradezco su atención y para otra oportunidad los los estaría acompañando con un no 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 Gracias por ver el video.